El bus de La Parca. La muerte de 17 pasajeros en un bus de Siva nos ha recordado que las empresas de transporte no cumplen la ley, explotan a sus conductores y causan accidentes. ¿Hasta cuándo? Julio Rospiglio sí. Estás yendo en Siva, buena empresa, decía uno de los últimos mensajes que recibió Crisalida Martínez Guillén, 44, antes del accidente. El bus había salido de Lima hacia Ayacucho la noche del 13 de mayo. A diferencia de los 32 pasajeros que viajaban desde la capital, Martínez abordó el vehículo en un paradero en Ica fuera del itinerario oficial. Como no había asiento libre, se sentó junto al chofer, en la cabina de uso exclusivo para conductores. El chofer, Santos Custodio Valencia, 53, se habría quedado dormido, causando que el vehículo primero chocara contra un poste y luego cayera por un precipicio. Fallecieron 17 pasajeros, incluida Crisalida Martínez. El fiscal Juan Carlos Sámez ha iniciado una investigación contra el chofer por homicidio culposo y ha involucrado a la empresa Turismo Siva como responsable civil. Sunafil investiga las condiciones laborales del chofer. La principal hipótesis del accidente es que, alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando el bus circulaba por la vía Los Libertadores, Santos Custodio Valencia se durmió. Valencia trabaja en Siva desde 2018 y tiene una multa por exceso de velocidad en 2020. Dos noches antes del accidente, el 12 de mayo, Valencia había manejado un bus de Siva desde Chiclayo a Lima, un viaje de aproximadamente 13 horas, turnándose con su compañero Alan Rufino Solís Torres. Llegaron a Lima a las 9 de la mañana y a las 8.50 de la noche ya estaban en camino a Ayacucho. La norma permite estos viajes seguidos, pero prohíbe manejar más de 10 horas al día. Por eso, en rutas largas, los buses llevan dos choferes que se turnan cada cuatro horas, de noche o cinco horas, de día. Descansar bien es casi imposible. Yo he trabajado en transporte interprovincial y eso no se cumple. Uno no descansa bien porque el vehículo es incómodo, incluso los buses modernos, dice Jorge Espinoza Anancosi, presidente de la Central Unitaria Nacional de Trabajadores de Transporte Terrestre. Los bajos salarios también obligan a los conductores a buscar trabajos extra antes de sus viajes. Un chofer de Siva tiene un sueldo promedio de 1.606 soles. En el momento del accidente, Custodio estaba conduciendo. Según el peritaje policial, después de chocar contra un hito, trató de enderezar el vehículo, pero fue en vano. El bus se desbarrancó y dio varias vueltas hasta llegar a otra pista 20 metros más abajo. El bus iba despacio al inicio, pero luego empezó a acelerar. Sentí que la velocidad era mayor cuando el carro chocó con algo porque sonó fuerte, contó a la fiscalía Sonia Aguirre Calle, una de las sobrevivientes. Un informe de la policía de Ayacucho calcula que el bus iba a 68.13 kilómetros por hora. En la vía no hay señalización. El périto Juan Enrique Lara señala que, por ser una vía inclinada y estar próximo a una curva, lo prudente habría sido no pasarlo 50 kilómetros por hora. Lo mismo sostienen fuentes del caso. El informe policial indica que el aumento repentino de la velocidad se debió a que Santos Custodio cabeceó un instante, suficiente para perder el control del vehículo. El dirigente sindical Jorge Espinosa refuerza esta hipótesis. Sabemos por los colegas de SIVA que el cansancio hizo que se quedara dormido, y como la carretera está en malas condiciones, se fue de frente, señala. Los investigadores de Ayacucho sospechan que Custodio no pudo descansar lo suficiente antes o durante el trayecto a Ayacucho. Para analizar su jornada de trabajo, han pedido las cámaras de vigilancia del terminal de donde salió el bus. Ante el Ministerio Público, Custodio negó haberse quedado dormido. Dijo que el choque se produjo por intentar esquivar un bache. El abogado de SIVA, Martín Ojeda, tiene la misma estrategia. En entrevistas televisivas, dijo que el accidente estuvo vinculado al estado de la vía. El peritaje policial lo desmiente. Según el documento, en el tramo del accidente no hay baches que puedan desestabilizar el bus. A la hora del siniestro ya era de día. Al no haber obstáculos en la vía, el hecho se debe a un microsueño que afectó sus sentidos, concluye el informe pericial. Martín Ojeda, abogado de la empresa, critica los primeros hallazgos de la policía. No digo que no sea así, pero hay que avanzar en la investigación. Los buses tienen un sistema de telemetría que registra velocidad, ubicación, consumo de combustible, con eso puedes entender mejor el tema del sueño. Pero no se ha recogido esa información, alega. SIVA, dirigida por Luis Miguel Cixia, ha batido algunos récords. En 2019 registró alrededor de 1.200 multas por exceso de velocidad y apareció en el cuarto lugar del ranking de empresas cuyos choferes se cedieron horas de manejo. Ese mismo año fue la última vez que Sutran publicó esta lista. El abogado asegura que la empresa ha mejorado el desempeño. Sin embargo, las infracciones no han desaparecido. Según Sutran, el año pasado SIVA acumuló 74 infracciones, 17 de ellas por exceso de velocidad. También tiene multas por no transmitir la señal de GPS, tener vehículos con luces inoperativas y extintores vencidos o descargados. En Indecopy, la empresa también acumula sanciones. A fines de 2023, SIVA fue multada con 2,227,550 soles por exponer a un riesgo injustificado a los pasajeros y no haber tomado las medidas necesarias para evitar un accidente de tránsito que dejó dos muertos en la región San Martín. En 2021, recibió otra multa de 1,100,000 soles por vender boletos en un establecimiento de San Juan de Miraflores sin tener la licencia de funcionamiento correspondiente. El siniestro de SIVA añade a una trágica lista de muertos y heridos. En 2023, se registraron más de 87,000 accidentes de tránsito que dejaron 3,138 muertos. Ese año hubo 241 accidentes de buses interprovinciales en vías nacionales. A raíz del accidente, Sutran intensificó los operativos en la Vía a los Libertadores. Lo que encontraron fue la Ley de la Selva. Los hemos acompañado en sus operativos y se ha advertido, increíblemente, que hay vehículos que no tienen cinturón de seguridad, apunta Huevo Vega, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho. Así estamos.